Hola, mi nombre es Karim Zavá y este es mi canal Beat Simple, donde los estoy invitando a que formen parte de este equipo y podamos conocer y adentrarnos juntos en este increíble mundo de las abejas y de la apicultura. También un propósito de este canal es que podamos crear una mejor conciencia para que mejoremos la calidad del planeta. Nos encontramos en una situación donde el calentamiento global nos está indicando, hagan algo, porque si no, quién sabe qué va a pasar. Entonces, este es el canal Beat Simple, el cual están invitados todos a formar parte. De verdad, gracias por vernos y seguirnos también. Les agradecemos de corazón y estamos para servir. Gracias. Gracias. Aquí estamos. Manny va a empezar a hacer la cargada. Él es uno de los mejores que he visto en el forklift. Y Oscar va a echar el humo y ya como de los botes, voy a juntar unos pocos botes que quedan aquí. Y así se hace la movida de las abejas en la noche con el Hummer B. Vamos ahí a ver, muchachos. Y ahí Manny está limpiando para poner una colmena que está ahí. Vamos a poner aquí, porque el día de hoy, esta locación nos la vamos a llevar. Aquí van a meter unas vacas. Este es un corral. Aquí donde están las antenas eólicas. En otro video vimos aquí donde estaban robándolas, por lo menos otras cajas. Entonces, esto se hace en la madrugada cuando no hay sol. Bueno, como pueden ver, este es un video que pegué de otra locación, de otro día. Pero aquí nada más para mostrarles cómo llega el forklift. Y recoge las tres palets en la orden, en la secuencia que pueden ver aquí. Es para demostrar, mostrarles con un poquito más de detalle cómo lo hace. Como pueden ver, nunca más de tres palets de alto y es la regla aquí por tránsito, etc. Así se hace. ¡Gracias! 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 Hola, así como pueden ver, ya son las 7 de la mañana. Empezamos a las 4 de la mañana hoy. Cargamos aproximadamente en una hora, comamos las cajas, amarramos y todo. Y ya nos trasladamos para acá, a esta locación nueva. Donde van a estar aquí provisionalmente. Después los vamos a mover a otra locación que ya tenemos preparada. Ahí se puede ver un gran campo de maíz. Parece que se están sembrando ahí una milpa. Y así es como va quedando, muchachos. Más o menos así es como va quedando la nueva yarda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!